Música Hola platanitos que tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un video de Eggwars y nos encontramos aquí En una partida, estamos en el nuevo mapa De Storm, que traducido al español sería Algo así como Tormenta Y mi compañero de día a día es Polito el ganador Así que si eres el ganador, significa que yo también soy el ganador Con lo cual vamos a ganar esta partida, así que bueno Espero que hagas muchísimo este video, ya hemos ganado Así que venga hasta otra, que no Vamos a ver que tal es esta partida, somos 24 personas Divididas en 12 Equipos de 12, que bueno Nosotros somos el equipo amarillo del potasio Grande mi compi, que ya ha Mejorado esto, ya lo ha encendido porque se ha cogido El kit del aire, yo me he cogido el de las manzanas Que para mi es mucho mejor, así que a ver compi Te voy a mejorar esto, te lo mejoro yo, mira ahí está Pim pam, vale Polito, cubres El huevito XT Mande un saludo para Polito Y que va a ser mi super compañero, esperemos Que los dos lleguemos juntos al final Seguramente, eso espero Y que consigamos ganar esta partida También, por favor, que no haya ningún hacker Y hay que tener muchísimo cuidado Porque hoy Cubecraft va fatal O sea, pero fatal, fatal De que va atrás en el tiempo De que hay un lag increíble Vais a ver seguramente en este gameplay Como que los menús van a ir con retraso De aquí, de tradear cosas también A la hora de poner bloques ya, ni te cuento Y espero, por favor, que no me desaparezcan ni los bloques Ni me vuelve atrás en el tiempo Por favor, lo suplico, señor Cubecraft Así que venga Ya que estoy, voy a hacerme aquí la armadura rápidamente Y vamos a... Ahí veis que ha tardado ya en lo suyo, ¿no? Pues vamos a hacernos la armadura Y voy a rushar a la isla del lado Voy a mirar a ver quién ha hecho el puente al medio Y así podemos aprovechar su puente Porque necesitamos encontrar diamantes Vale, os explico Tenemos dos máquinas de hierro en cada isla Una está aquí La otra está allá La máquina de oro ya viene encendida Con lo cual podemos cubrir el huevo de sillonas Nada más empezar la partida Simplemente recolectando Y el granero de diamantes está aquí detrás Que está, por supuesto, un poco roto Y tenemos que encontrar cinco diamantes en el medio Para encender nuestra maquinita Así que venga Voy a hacer aquí un poco de comida Y allá que voy, ¿eh? Esto está mejorando sus máquinas La táctica que podemos intentar hacer es Entrarles por encima del árbol En plan Papá Noel Y que no se den cuenta Eh, mira, mira No me come No me come el filete Ahora, ahora sí Madre mía En las que hay Madre mía Hashtag en la gaso Eh, light green Vale, vale Voy a ir a por ellos, ¿eh? Venga, vamos, copy Creo que él se va a encargar de proteger el huevo Al menos se lo hemos quedado Así que mira, ya veis que hay un montón Un montón de cosas, ¿eh? Vale, a ver Eh, por aquí Ahí vienen los light green Venga A ver Tienes que venirte para acá Copy Eh, copy ¿Viene usted o le voy yo? Vale, por aquí Ahora les vengo aquí por el árbol ¡Oh! A Tarsan le gustan los plátanos ¡Oh! Vale La táctica del shifting Hashtag la del shifting Mira, 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 mira Mira, mira, mira A ver A ver si visualiza un poco su huevete Y así se A ver Venga, aquí voy Adiós huevete Vale, vente para acá, amigo Vale, adiós, amigo Adiós, amigo Adiós, amigo Venga, muérase Muérase Ahí está Se muere el de atrás Se muere el delante también Que tiene espada de iron Adiós, amigo Muérase Muérase Bien ¡Woohoo! Perfecto Equipo light green Totalmente finiquitado Ya veis que hay tantos colores Que creo que hay un dark green Y un light green O sea, imaginaros La cantidad que hay Está el negro Está el green O sea, hay de todo Mirad, yo ni había encendido esta máquina Bien Vale, ahí está Matamos al primer equipo Los negros tampoco tienen huevos Será porque son negros No lo sé Los están discriminando Así que venga A ver, los negros Creo que no están cerca Los que tenemos al lado ahora mismo Son los azules oscuros Así que Mira, ha le hecho puente al medio Vale, suficiente Suficiente Mi compañero se está saliendo Por todos lados Grandísimo Grandísimo El señor Polito Vale, Polito Protege el huevito Ahí está Vale, voy a hacerme aquí más bloques Y a por ellos A por ellos que voy Vale, Polito A ver Voy a intentar hacerles un puente por arriba Porque si no No van a tener arco Así que Creo que sale mucho más worth Entrarles por arriba Caerles encima del huevo Y sin que se den cuenta Pues matarle Así que venga Ahí que voy Creo que ni siquiera se van a dar cuenta Están empanadísimos Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, ahí que voy Vale, con cuidado Masi Cuidado Masi Que tiene que ser masi Sigiloso, chaval Venga, hay que voy A ver, con cuidado No me ven No me ven No me ven No me ven Llego yo aquí No tiene huevo No tiene huevo No tiene huevo Amigo Vale, mira Aquí, aquí se están pegando Se pegan Se pegan Uy Uy Nintendo DS Adiós Vale, perfecto Pues ya Adiós Azules Muy bien Las dos islas que tenemos al lado Eh, lol Las dos islas que tenemos al lado No tienen huevo Y encima tenemos puente al medio Hecho Así que, GG GG Vale, perfecto Eh, puedo coger este oro Lo han mejorado Lo han mejorado ya Así que yo creo que nuestro huevo Puede estar ya full Eh, oxigena En un momentín, eh Buenísima, buenísima Partida nos está saliendo A ver, voy a coger este hierro Tiene que estar El otro de hierro Tiene que estar por aquí Que está apagado O sea, madre mía Los señores ni siquiera Me han mejorado eso Vale, me voy por aquí Eh, copi No nos vienen Perfectísimo, eh Nos está saliendo perfecto todo, eh Vale, subo Eh, por aquí Venga Vamos para arriba, vamos para arriba Ya veis que hay tres equipos sin huevo Los rojos, los negros Y los grises Así que si encontramos alguno Le podemos dar un poco de amor Y ya está Vale, Masi ¿Por qué pones un bloque ahí Cuando ahí no te hace falta? Porque soy Masi Uh, vale, perfecto Uy, me ha desaparecido el bloque Vale, polete O polito Polito, polete Eh, tengo ya Para hacer dos bloquetes Jaja Vale, por aquí Eh, 32 Vale Eh, ya Ya está protegido Entero Vale, voy a investigar Un momento, eh Espero que no te cabree A ver ¿Estás protegido entero? Sí Eh, yo le quitaba La arenisca Para que no se escondan Lo mejor para mí Esto es como en Overcast New ¿Vale? En destruye el core La gente lo que solía hacer era Pues dejaba solo la occiana ¿No? Porque cuantos más bloques pongas Cabe la posibilidad de que venga alguien a tu isla Y se meta aquí Se tape con bloques Y queda como camuflado ¿No? Y así sabes que Esto debería estar así Y no lleno de bloques Entonces ya puedes sospechar ¿No? Así que venga Vale, perfecto Tengo 39 de oro Que voy a utilizar para hacerme Una espada de iron ¿Vale? Y Eh ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Quería poner Jejeje Vale, vale Dios En serio No hacierto una, eh Ahora esto Y con esto Me lo pongo aquí Para hacerme más manzanas Ahí está, allí Vale, muy bien Eh Deberíamos ir al medio, eh Vamos al medio A por diamantes Vale Vamos a ir de excursión al medio Que está ahí Vamos a pillar un poco de diamantes Necesitamos 5 Para encender nuestras maquinitas Y está mi compañero yendo ya Lo bueno es que Si alguien quiere romper nuestro huevo O tiene que estar 40 segundos Eh, no, no puedo tirar esto Lol Han quitado la Q ahora en Edward O sea, no puedo quitarlo, eh Vale, venga Ahí que voy Eh Necesitarán 40 segundos Con el pico de piedra Para romper un bloque de obsidiana ¿Vale? O traerse el pico de diamante Que sale 10 diamantes Con eficiencia 3 Así que Oye Al menos está bien cubierto Así que vamos a ir a por diamantes Descendemos nuestras máquinas Y ya nos chetamos a Chaco Para matarlos a todos Venga Ahí está Mi compañero está en esta máquina Esta no es la mejor, eh La mejor se encuentra en esta caseta, ¿vale? En la parte de abajo Que está mejorada ya a nivel 2 Si no me equivoco Así que venga A ver si no hay nadie No hay nadie por aquí Vale, muy bien Ya tengo 5 diamantes Ya con esto me podría volver a la base Pero yo quiero pillar más Ya que estoy Ya que este generador está a nivel 2 Voy a escupir diamantes muy, muy rápido Así que nos interesa quedarnos por aquí cerca Vale Me quedan los cian, los purple, los orange Y los amarillos que somos nosotros Así que yo creo que pinta bastante bien la partida, eh Yo lo veo Vale, voy a coger este oro también ¿Por qué no? Para hacernos a lo mejor a la madura de la cota de mayas Que está bastante bien Vale, mi compi creo que se ha ido aquí debajo Ahí está Cogiendo más diamantes Perfecto, compi Me voy a ir entonces a la otra caseta Y si viene alguien Pues vamos a hacerle un poco de pena Y así pues lo desarmamos un poco Y si eso vamos a subirla Pero ya os digo Yo prefiero volver tranquilamente Poner los diamantes Y ya pues Ya si eso No vamos para una isla, ¿no? Vale No hay fuentes hechas por ningún lado, eh Ah, mira, por aquí sí Por aquí Esta isla son los cianes Vale, los cianes han protegido el huevo ya con obsidiana Yo creo que si queremos ir a por ellos Tenemos que Que chetarnos muy mucho, eh O sea, tenemos que chetarnos muy mucho En plan con arco y con todo Para matarles bien Y ya que se queden sin cosas Porque tienen pinta de que ellos ya tienen todo puesto bien Así que no hace falta, vale Llevo ya encima 12 diamantes Voy a coger estos de aquí abajo Me vuelvo para la isla Encendemos las máquinas Y listo Vale, 17 Pues me piro vampiro Vale, tómate aquí Un vistecito No se lo toma Mira, mira Ahora sí Me tomo un platanote Y para allá que voy Vale, esta es nuestra isla Vale, les han roto ya los huevos a los purple Que tienen que estar por aquí cerca Si no me equivoco Vale, no son los rojos Vale Eh, así que Que se vayan matando entre ellos Eso es bueno porque Se van a ir muriendo entre Entre un equipo y otro Van a ir quedándose sin armaduras Y sin cosas Y nosotros de mientras A la chita callando Como se suele decir Vamos a ir equipándonos Vamos a estar full hierro Y ya el que venga va a sufrir La ira del equipo del potasio ¿Sabes? Así que venga Allá que voy Vale, compi Compi, esta es la nuestra Mi compi es muy bueno Es buen compañero Así que un saludo para El polito, el ganador Es que yo lo sabía Por eso lo elegí de compañero Porque si es el ganador Significa que vamos a ganar O sea, no hay más Vale Esto no lo protege con huevetes No, huevetes no Huevetes no Vale, ahí No, no No pongas Sin nada mejor Que si no Que si no se esconden Vale, voy a explicarle Cómo va el temario Para que no ponga más bloques Porque si no así Va a pasar lo que ya os dije De que se van a esconder Y va a ser un fail Así que Quitamos el bloque Y llegamos antes Vale, ha dicho Ok, vale Todo ha entendido entonces ¿No? Muy bien Vale, no ha sentido la máquina Mi compi A ver Tranquilo que ya te la mejoro yo y todo Ah, 25 diamantes la mejoramos Vale, voy a hacerme más comida Más comida que estoy Comidita para más Sí Por aquí Muy bien Me quedan 12 diamantes Así que va a empezar a hacerme ya la armadura La pechera Y lo que serían los pantalones Me parece muy injusto Que tanto La pechera Los pantalones Las botas Y el casco Salgan lo mismo Porque Si tú tienes 10 diamantes Te lo vas a gastar antes En una pechera Y en unos pantalones Que en un casco O unas botas Porque protege más ¿No? O sea En plan, no sé Habría que rebalancear Los precios Para mi gusto Para mi gusto Deberían de hacer eso Vale Conseguir 10 Yo creo Yo creo que voy a ir así de armadura Porque tengo una espada de hierro Yo creo que con eso reviento Me hago el pico Y luego voy así de eso Me hago el arco Y vamos a por los Sianes que están ahí Que creo que son Nuestros mayores enemigos Mirad Vale El jomero ese No, el jomero Vale, es del equipo Sian Vale, vale Diciendo a ver si el tío Está en plan ninja ahí ¿Sabes? No, pero Se llama estúpido Flandes Estúpido Flandes Madre mía A ver Aquí vamos 6 diamantes Vale, señor Copy Ve, ve Voy a verlo usted A ver, los naranjas ¿En qué parte están? Vale, están ahí al lado O sea Están realmente cerca Ahí viene uno, eh Viene un rojo a morir Vamos a por él Vale, a ver si Polito me sigue Polito, Polito Ven Polito, sígueme Polito Venga, vamos Vamos a por el rojo Lo eliminamos ya de la partida, eh Venga, vente para acá Vente para acá, Polito Vale, ahí viene Ahí viene Polito Polito Te vamos a dar Por el culito Adiós, amigo Adiós, amigo Adiós Vale, perfecto Al final no hizo falta que viniera Polito Nada, Polito Ya está, ya está Murió Entre terribles y sufrimientos Vale Vamos a tener tiempo O sea, vamos a tener margen de error Por así decirlo Si viene alguien Porque como tenemos todo cubierto Si era bien cubierto Yo creo que puede salir bien la partida, eh Vale Por favor, Masi Ahora no te mueras a lo tonto Que ahora lo que faltaba Era en plan perder todo lo que me estoy crafteando ahora ¿Sabes? Vale El super pico de Masi Ya is real Vale, super pico de Masi Ahí está, perfecto Vale Polito Vamos a por los naranjas Yo tengo el pico de diamante Venga Vamos Ahí está Dios, que grande O sea, es el mejor compañero que he tenido en Edward O sea A ver, sin contar a gente con la que he grabado En plan con Oni Y con Manu Yo he llegado al primer El mejor Lo que es El mejor compañero De alguien con el cual no estoy hablando O sea El tío se entiende muy bien conmigo Me está siguiendo muy bien Y eso A pesar de que no estamos en contacto por vos El tío me está siguiendo los movimientos Que es lo que vale Y gracias a eso Estamos haciendo una buena partida Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer fuente de esta isla A esta isla creo yo Por favor que no me desaparezca el bloque Por favor, por favor, por favor Masi va En serio En serio En serio Estás diciendo Que voy a por los naranjas En serio estás diciendo Bueno, encima voy a por los sianes Pero no te chives Entonces pierde Pierde la gracia ¿No? Que diga Es que te van Te están rompiendo el huevo Están shifteando No sé No tiene gracia, ¿no? O sea No sé Pero bueno Dejémosle ahí en su mundo de alegría y de ilusión Pokémon Vale Voy a hacerme más bloques Vale compañero Espero que ellos no tengan arco de retroceso Si tienen arco de poder Aún así Les podemos matar fácilmente Si les hacemos un buen PvP Pero si tienen arco de retroceso Nos pueden tirar Y si tienen arco de poder Nos pueden dar un par de De toques bien 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 listos ¿Sabes? Así que venga Vale Vale Polito Sígueme Polito Follow me Vale Venga Ahí que vamos Ahí que vamos Ahí que vamos Vale Creo que me está siguiendo Polito Venga 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 Polito Polito ¿Dónde estás Polito? Polito ¿Dónde estás? Te necesito I need you for adventures Polito Vale Ahí está su huevo O sea Dios ¿Dónde están? Ah que solo queda Flanders Hola Flanders Hola Flanders Pues nada Adiós Flanders O sea Flanders va a morir Vale Ahí va Adiós Flanders Se quedó sin huevete Oh pobre Flanders Estúpido Flanders Estúpido Flanders Estúpido Flanders Bueno sí Adiós Vale Perfecto Entonces quedan solo los naranjas Vale Venga A ver No 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 está aquí Vale vale No 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 me había dado cuenta que este era un señor Vamos 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 No tío No no me había dado cuenta que ese tío era un naranja No me di cuenta ¿Dónde está? Mi compañero que hace Loco Mi compañero está aquí en plan solo Bueno no pasa nada No pasa nada compi Podemos O sea Simple te muevo a hacer un pico Y con eso me vale Para llegar a matarle Vale Yo creo Ellos no tienen nada Así que esto huele allí Vale 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 perdón por el pedazo de corte que acabo de hacer Pero llevo 10 minutos equipándome Vale He conseguido una manzana de notch Me he hecho todo esto Y creo que aún así me da tiempo para hacerme más cosas Así que voy a intentar Lo que sería matarles con el arco de poder Me tomo la manzana de notch Y voy a intentar romperles el huevo Va a ser muy complicado porque seguramente me molesten con Con la mano Pero yo creo que se puede Se puede conseguir Vale venga A por ahí ¿Qué hace este hombre ahí? Venga muere Va a perder diamante Vale a ver Estoy muy muy tenso O sea ahora mismo Me la juego muchísimo Vale venga Ahí que nos vamos Vale 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 Es mi momento eh Es mi momento ahora Para caer aquí Tómame la manzana de notch Vale ahí está Ahí está Muere 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 Que se muera full hierro Venga muere muere Adiós mío Vale hasta luego Me tapo Vale ahora pico Venga 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 Rópete Rópete Venga vamos 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 Ahí está sin huevo Ya está Gigi Gigi Adiós mío Adiós mío ¿Dónde te vas? Y el otro se ha muerto ¿No? No el otro está vivo Vamos Madre mía que lag Adiós mío Vale perfecto Queda uno solo ¿Dónde está el que queda tío? Eh A ver Queda uno y no tiene nada Queda uno y no tiene nada No va a poder rompernos el huevete Y aún así que voy full hierro Así que creo que Por fin Después de 29 minutos de partida Eh Se va a finalizar esto ya eh O sea Vamos Si no lo mato Yo No lo va a matar nadie ¿Dónde vas tú Santo Khan? Vente pa' acá amigo Vente pa' acá amigo Adiós Y ganamos la partida Ahí está Menos mal Lo siento y voy a hacer muchos cortes en el vídeo Porque son 29 minutos de partida Así que bueno Platanitos Espero que me guste muchísimo este vídeo de Equars Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra platanitos Adiós Madre mía tío O sea No lo podéis ni imaginar O sea He estado media hora Tras de ellos Eh Recogiendo diamantes Lo que era pues Eh Chetándome un poquito Y se ha hecho súper largo Así que bueno Espero que dejes un like Porque me ha costado un montón ganar esta partida Este nuevo Para encima Yo solo Contra un equipo que estaba muy bien equipado Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra platanitos Adiós Adiós